Hoy vamos a estudiar la Parashah de esta semana, Parashah Chmini, el Mamar del Altareb, el único Mamar que hay en el Ecutei Torah, en el Chzidit Jebarche de esta semana, es un Mamar muy, muy interesante. El Mamar empieza no con un Pasuk de la Parashah, empieza con un Pasuk en Tehilim, capítulo 104, con un Medrash sobre ese Pasuk, que ese Medrash es un Medrash en esta Parashah, Medrash Rabah, Parashah Chmini. El Pasuk en Tehilim 104, donde dice que Kadosh Baruj Hu creó un Leviatán, el famoso pez, un pez muy grande, muy conocido, y ese Leviatán, Kadosh Baruj Hu, lo creó para jugar, tener egocijo, tener deleite con él. ¿De qué se trata ese Leviatán? Sobre eso está escrito en el Medrash, que ese Pasuk tiene que ver con el Leviatán que va a haber en el mundo viñadero. El Medrash en Parashah Chmini cuenta que cuando venga Mashiach, Kadosh Baruj Hu va a mostrar a todos los Tzadikim una batalla, una especie como lo llama Knigia, como si fuera como una pelea entre el Leviatán con el Shorabar. El Shorabar es el toro salvaje, hay como un toro del campo, que se llama Shorabar, y hay un Leviatán, y Kadosh Baruj Hu va a mostrar a todos los Yehudim, a todos los Tzadikim, a Mech Kulam Tzadikim, esa batalla entre el toro del campo y el Leviatán, y el Shorabar, el toro del campo va a matar el pez con su cuerno, lo va a cornear con su cuerno, y el pez va a hacer Shkita, va a matar el Shorabar con sus aletas. Así dice el Medrash, y eso va a ser la gran fiesta cuando venga Mashiach. ¿Cuál es el mensaje que quiere decir eso? Uno lee este Medrash y no entiende nada, que de qué se trata esa batalla, cuál es lo especial que hay en eso, qué representa el Leviatán, qué representa el Shorabar. Es sabido que va a haber un gran banquete, ahí también el mismo Medrash sigue y explica, también la Gemara en Baba Batra, habla de eso en Pereka Mujer et Asfina, que cuando venga Mashiach va a haber un gran banquete, una seudah, que Kadosh Baruj Hu va a hacer para los Tzadikim, para los Justos, para los Yehudim, que trabajaban y pelearon y lucharon e hicieron su abodá en el Galut. En ese gran banquete va a haber el Leviatán, vamos a comer ahí pescado, de ese gran pez que se llama Leviatán, que está creado desde los seis días de la creación. Rashi Afilu también habla de eso en Parashat Bereshit, y habla de los Tanini Magdolim, que la Torah dice que Kadosh Baruj Hu creó en el quinto día peces grandes. Rashi dice que uno de esos es el Leviatán, que lo vamos, que Hashem lo preparó para el mundo viñadero. Y por otro lado también está el Shorabar, hay una especie de toro grande, salvaje, el campo, y ese toro también va a ser parte de la comida del gran banquete de la llegada de Mashiach. Ahora, obvio, entendemos que acá hay secretos grandes, acá tiene que haber algún mensaje más profundo. Se entiende que también es literal, como ya está explicado en diferentes lugares, que eso no es solamente una metáfora, que realmente va a ser físicamente una ciudad cuando venga Mashiach, como sabemos, la shita del Ramban, la Jmanides, y esa shita también está aceptada en Kabbalah y en Hasidut, que lo que dice el Ramban, que esos medrashim son también literales. Estamos esperando a esa era, la época de Mashiach, y ahí va a ser también la resurrección de los muertes, y ahí también una de las recompensas, una de las cosas, es ese gran banquete, donde ahí en ese gran banquete va a haber una seudá física, material, y ahí va a haber todo esto, el pescado del Leviatán, la carne del Shorabar, y hay otras cosas que dicen los medrashim sobre un vino especial que también va a haber, y diferentes cantos y secretos de la Torah, etc. Pero nosotros nos estamos concentrando acá en el Mamar del Alter Ebre de esta semana, es explicar qué quiere decir también en Abodá. Obvio que junto con todo Begashmíes, tiene que tener también su explicación en Rujmíes, su explicación profunda en la parte más profunda de Kabbalah, de Hasidut, de entender de qué banquete hablamos, por qué va a haber una batalla, qué representa al Leviatán, qué representa a Shorabar, qué quiere decir que el Leviatán lo va a matar con sus aletas, qué quiere decir que el toro lo va a matar con sus cuernos, y qué es eso, gran regocijo y alegría que eso va a expresar, y eso va a ser también el azimales jokpino, como dice que el gran regocijo, alegría, risa que va a generar esa batalla. Obvio que acá hay algo muy profundo que tenemos que entender, y sobre eso va el Mamar del Alter Ebre. Hay otro Mamar Hazal también, que es complementario para entender eso, antes de entrar en la explicación, sobre el versículo, que Hashem creó el Leviatán para jugar con él, dice sobre eso el Medrash, que hay doce horas en el día, en esas doce horas, las primeras tres horas, Akadosh Baruch Hu está estudiando Torah, las segundas tres horas del día, Akadosh Baruch Hu juzga toda la creación, todo el mundo y todas las criaturas del mundo, las terceras tres horas del día, Akadosh Baruch Hu alimenta y le da toda la creación, lo que necesitan, y las últimas tres horas del día, que es la hora de Minjá, las últimas tres horas, es el momento que Akadosh Baruch Hu juega con el Leviatán, y trae ese versículo, Leviatán Zeya Tzartal Esajegbo, a que Hashem creó el Leviatán para jugar con él. Y acá de vuelta, ¿quién es ese Leviatán? Que Akadosh Baruch Hu lo quiere tanto, y eso es el juego de Hashem, de qué juego hablamos, qué se trata y qué tiene que ver con Minjá, todo eso son cosas interesantes, que nos abre el apetito de querer entender de qué se trata. Antes de entrar a la explicación, obvio que la pregunta que cada uno de ustedes preguntan, es qué tiene que ver esto con la Parashah de la semana. La respuesta es muy simple, el Medrash lo trae sobre la Parashah, que habla sobre los animales. La Parashah Shmini, la segunda mitad de la Parashah, habla de Zotahayash, habla de los animales que son permitidos, habla de los animales, y después los peces y los simanim que hay, los animales y los peces. Entre eso habla de los simanim, de los peces que son aletas y escamas, y entonces el Medrash habla de eso, que esto estamos hablando, las leyes de la comida hoy, pero que sepas que en el mundo viñadero, de todo esto se va a armar toda la comida, y ahí va a pasar todo ese tema de los animales, entre los peces y el toro, lo que estamos hablando. Eso es el que hay con la Parashah, y ahora vamos a entrar, entender en profundo de qué se trata. Y sobre eso viene el Alter Ebi y explica que en verdad, esos dos temas que estamos hablando acá, peces y toros, representan en general dos clases de criaturas, son las criaturas del mar, y criaturas de la tierra firme, del seco, Yam y Yadoshah. En general nuestro mundo está dividido en dos clases de criaturas, hay creaciones, criaturas, que son lo que conocemos en la tierra seca, todo animal, vegetal, parlante, todas las cosas que existen, mineral, todas las cosas que existen en la tierra, y entre ellos lo que simboliza es el tema del toro, todo es uno de los animales que viven en la tierra, Shorabar. Por otro lado se encuentran los peces que es el mar, son criaturas del agua. La diferencia entre esos dos clases de criaturas se representan también dos clases de almas. En los Neshamot, como dice el Zohar, todos los almas del pueblo Yehudí también se dividen en dos clases de almas. Porque hay dos clases de mundos. Hay almas que se llaman peces, el Zohar lo llama Nune Yama, así es la palabra cabalística del Zohar, Nune es pez, peces del mar. Hay almas de Tzadikim que se comparan como peces del mar, y hay almas de Tzadikim que se comparan como toros de la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos almas? Y como Hasidut explica que pertenecen a dos clases de mundos. Hay mundos que se llaman mundos ocultos, que son mundos del mar. Hay mundos que se llaman mundos revelados, que son mundos de tierra. Y esos dos mundos ahí son los dos almas, y eso está relacionado con esas dos clases que hablamos, peces y toros. ¿Cuál es la explicación del tema? Podemos entenderlo primero con el ejemplo, entenderlo lo material en el mundo. La diferencia entre peces del mar y animales de la tierra. Que la diferencia es muy clara. Los peces fueron creados del agua, como dice la Torah en Bereshit, y viven dentro del agua. Quiere decir, su fuente de su vida, eso es también el lugar de su vida. Ellos no pueden apartarse de la esencia de su vida. Como toda su existencia sale del agua, Nibraim, Sheba, Yam, vienen del Yam. Ellos fueron creados a través del mar, dentro del agua, y ellos tienen que vivir dentro del agua. Y si los separan del agua, mueren. Como todos conocemos la historia de la Biaquiva, cuando le preguntó, esa famosa persona que le preguntó a la Biaquiva, ¿por qué te entrega la vida? ¿Por qué sufre? ¿Por qué hace lo que hace? Para estudiar Torah, que deja de estudiar tanto y no va a sufrir, porque era la época de los romanos, que hicieron todos diferentes decretos, y él dijo, ¿por qué estás sufriendo por eso? Y a Biaquiva le contestó, para un yehudí dejar de estudiar Torah, es como la historia del zoro, que le convenció a los peces, que salgan del agua, y ahí le van a tener la mejor vida, imposible. Salir del agua para pez es falta de vida, para un yehudí cinturano es vida. Lo mismo también, hablamos acá de peces, es la idea que su fuente de vida y su existencia es una sola cosa. Tienen que estar totalmente unificadas. En cambio, cuando hablamos en animales de tierra, ellos no tienen esa característica. Ellos no tienen todo ese límite. Ellos pueden vivir apartados de su fuente de vida, como ellos fueron creados de la tierra, como dice también la Torah, que desde la tierra salieron los animales y los vegetales, y a pesar de eso, no tienen que estar sumergidos dentro de la tierra. Pueden vivir aparte, un animal puede vivir en el agua también, así quiere, un hombre puede vivir en el agua, puede estar en el aire un tiempo, no es que necesita estar adentro, y si no, no tiene vida. Entonces, en general, eso es los dos clases de criaturas. ¿Qué representa eso? Si lo traducimos en la vida espiritual, en la creación, en la bodá, como dijimos, dos clases de almas, o dos clases de mundos. Entonces, si hablamos de mundos, la idea es que hay mundos que son como agua del mar, quiere decir, creaciones, mundos que Hashem creó, que están sumergidos en su esencia de vida, que es Hashem. Obvio, acá hablamos del agua, acá representa la palabra de Dios, su fuente de creación, es la energía divina que lo hace existir. Entonces, hay los mundos superiores, se llaman en Kabbalah, mundos ocultos, almas de Itkasia, como un mar, está lleno de criaturas, pero cuando vos miras, lo que ves es agua nada más. Lo que hay adentro, no lo ves, está sumergido dentro del agua. Uno va por el mar, por afuera es sola agua. Adentro hay todo un océano lleno de, de todo un mundo, de diferentes peces. Lo mismo también, los mundos superiores, es donde las criaturas, los almas, y los ángeles, y las criaturas de los mundos superiores, están tan sumergidos, si están envueltos en su fuente de vida, que es Hashem, que vos miras, que único que ves es Hashem, ves su fuente de existencia de Hashem, y no ves su propia existencia. No hay nada propio, porque están totalmente anulados, sumergidos, y unidos con su fuente de vida, que es Hashem. Y esto es en la bodad de los Neshamot. Ahora vamos a explicar. Por el otro lado, también están los criaturas de la tierra. Son estos mundos revelados, que se llama en Hasidut y Kabbalah, Alma de Galia, mundos revelados, donde está el mundo revelado, y no la divinidad. Cuando vos miras, lo que ves es mundo. A pesar que ahí también está la divinidad. Sin la fuerza de Hashem no puede existir, pero la fuerza de Hashem no está en la manera que lo envuelve, y que están sumergidos al contrario. Cuando vos lo miras, parecen ser como criaturas apartadas de Hashem. No se ve en ellos su conexión con Hashem en forma revelada. Hay que buscarlo, hay que conectarlo, pero después en forma revelada no está. ¿Qué representa eso en la Buda? Como dijimos, son dos niveles en la Buda del Yehudi. Como el Alter Rebbe dice, son dos clases de Tzadikim. Pero en verdad, cuando decimos Tzadikim, no piensen que hablamos ahora de Tzadikim del Taña. Obvio que ahora vamos a ver que hay muchos niveles en eso, pero en general son dos niveles en Neshamot, que tienen dos diferentes tareas. Hay almas que son peces del mar. Son las almas más elevadas que están sumergidos y entregados y parte de la divinidad de la manera máxima, imposible más que cree que eso. Son Neshamot muy elevadas que están totalmente unidos con Hashem. En general, esos sí son Tzadikim muy grandes. Que ellos están con un apego, igual como peces en el mar, que están totalmente unidos. Cuando vos los miras, lo único que ves es la divinidad. Están tan entregados, tan unidos, tan parte de la Buda del Yehudi, que mirando en ellos no ves nada más que Neshamot, que están unidos con Hashem. Un ejemplo para eso, dice el alter revés, Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, una persona que decía, yo no soy nadie, soy nada más que un señal. Quiere decir, Rabi Shimon vivía en este mundo, también cuando vivía en este mundo, su existencia, su alma y cuerpo era todo Dios. Al Kadosh Baruj Hu, lo mirabas, no veías nada más que Hashem. Todo su metidos es Hashem. Y así también hay un montón de Neshamot, de Tzadikim muy grandes, como trae también en los Mamarim, el Rebe lo trae en nombre de Tzumar Tzedek, que dice sobre el Baal Shemto y sobre el alter revés mismo, el que dijo ese Mamar, que son los Tzadikim muy grandes, que su vida es totalmente Dios, no tiene otra cosa. Ellos son como peces del mar. Hasta que encontramos también uno de los Tanaim del Zohar, que se llamaba Rabam Nuna, que es sabido que significa la palabra Nuna, como dijimos, peces. Era Neshamot de peces, Yehudim que su existencia era Hashem nada más. Por otro lado, hay almas que son criaturas de la Tierra. Son los Tzadikim, o los Yehudim, la mayoría creo que de nosotros, que somos almas, que estamos investidos en un cuerpo, viviendo en este mundo material, y tenemos una tarea relacionada con el mundo material. cuerpo, acción, trabajo en el mundo, pelearnos con las cosas materiales del mundo, y Tkafia y Tapja, trabajar con lo material, y hacer de esto una morada para Hashem. Que en general, como dice el Alter Ebe, esos dos Tzadikim, tienen dos diferentes tareas en el mundo. Los primeros, los peces, se llaman Obdey Hashem Benishmatan. Son servidores de Hashem con su alma. Son Tzadikim, que su abodá es una abodá espiritual. Son gente que de un principio, aunque viven acá en este mundo, el cuerpo como que no tiene ninguna importancia. Son gente que también, que cuando están acá, el Gashmiyus, el Olamazé, lo mundano, como si fuera que no les llama la atención, no les importa, no les interesa, son gente que están acá, pero no están acá. Están, están volando, están flotando, están acá, pero están arriba, están atados con lo superior. Y como dice el Rabi Shimon Bar Yojai, todos conocemos la historia. Dice, Rabi Shimon Bar Yojai, era una Neshama, de esas almas, vivía acá en este mundo. Sabemos la historia de Rabi Shimon Bar Yojai, que lo persiguieron los romanos, se escapó por 13 años con su hijo, estaba en una cueva, ahí no había nada. 13 años estaba en una cueva, donde lo único que había, era un poco de agua, manantial de agua, y un árbol de agarobos, y de eso vivía 13 años. Y es más, que dice el Alterebe, a filo Mitzvot no puedo cumplir. En todos estos años, no tenía Matzah, en Pesach, no tenía Shofar en Rosh Hashanah, no tenía Lulav en Sukkot, no tenía nada de Mitzvot de acción. ¿Cómo sirvió Hashem? Eran todos temas místicos, cabalísticos, cabalotes, espirituales, estaban en un paraíso, porque esos almas de un principio, para ellos, la idea es un apego espiritual con Hashem. Ellos viven en otro lugar, ellos viven conectándose con Hashem, en ese nivel, y eso se llama Leviatán. Por otro lado, la mayoría de los Yehudim, y la mayoría de los Tzadikim, que vivimos en este mundo, donde tenemos una tarea, de trabajar Hashem en Gashmías, en lo material. Los Mitzvot, son todo acción. Mitzvot tiene que ser cumplidos, Davka, en lo material, acción concreto. Tefilín, Zitzit, Shabbat, Kashel, Matzot en Pesach, como dijimos, Lulav, Shofar, son todo cosas, carne en Shabbat, en Chag, son cosas, Gashmim, Tzedakah, y en ese Gashmías, con eso serviz Hashem, lo refinas, lo trabajas, y haces de esto, enamorada para Hashem. Justamente, comer, no para llenar la panza, comer para cumplir una mitzvah. Comer en Shabbat, es para santificar el Shabbat. Y lo mismo, en cada mitzvah, buscar en eso, hacer del mundo físico, enamorada para Hashem. Esto, dos clases de Tzadikim, son esos dos almas que estamos hablando, peces y toro. Ahora, la pregunta, grande que surge, ¿cuál de estos dos niveles es más alto? ¿Qué nivel es más elevado? Y la respuesta es, ambos. Depende en qué? En cierto punto, los Neshamot, que son libyatán, están a un nivel superior. En otros puntos, los Neshamot, que son toro, están a un nivel superior. Y acá viene la explicación. Dice el Altareme lo siguiente. Por un lado, la mirada superficial, y es también real, es eso. ¿Quiénes son Neshamot más elevadas? Peces. Obvio. Imagínate Tzadikim, así como Abishimón Bar Yochay, el Baal Shem Tov, Tzadikim enormes, que vivían en otra atmósfera, toda su vida, divinidad, están en un apego total en Hashem, no tienen ninguna existencia propia, tienen con un vehicud enorme, de amor y temor a Hashem. Increíble. Su nivel de conexión, su nivel de unión, no existe más que eso. En cambio, los que son almas, que se llaman toros, esos almas físico-materiales, están en un mundo material, no sienten la presencia de Hashem. Al contrario, lo que sienten es su cuerpo, necesidades del cuerpo, material del mundo, y están en una especie de alejamiento de la presencia de Hashem. Entonces, por un lado, no hay más que los almas, que son liviatán. Por el otro lado, ¿quién cumple el objetivo de la creación? Son los almas, que se llaman toros. ¿Quién es el que hace este mundo enamorado para Hashem? Todos sabemos del Taña. ¿Cuál es el objetivo, la creación, el quehacer del mundo Gashmi? Hashem deseó que el inferior, el mundo más bajo, más material, que eso sea el lugar, donde él eligió que sea su morada. Entonces, las almas de toros, que son los tzadikim, que viven en el mundo, cumplen los mitzvot, cumplen la halajah de Shulchan Aruch, y hacen los mitzvot, comen matzah en Pesach, como dice la halajah, con todos los detalles, comen la comida del ha que hay que comer, danse de acá, en la mitzvot de acción. Con eso, hacen del mundo material, un lugar donde Hashem se va a revelar, y mitzvot la kavanah de Hashem, en la esencia, Dafka está ese tema, de hacer de este mundo enamorado para Hashem, eso se cumple, Dafka a través de los tzadikim, que se llama Sholabar. Basado a eso, podemos entender todo lo que hablamos recién. Según eso, se entiende, número uno, lo que está escrito en el medrash, que dijimos, que dice el pasuk, Livyatan zei atzarta le sagekbo, el Livyatan, la palabra Livyatan, indica todo lo que hablamos sobre el pez, la palabra Livyatan, viene de la palabra Levi, Livyatan de Leviah, de acompañar, a Pam y Lave y Shielai, sobre Levi, cuando tuvo el tercer hijo, Yaacov y Lea, lo llamaron Levi, el abuelo de Moshe Rabbeinu, de Arona Cohen, y el nombre Levi significa acompañar, que significa en la boda del Yudi, justamente, ese apego, ese acompañar, esa conexión, unión entre la Neshama con Hashem, está justamente en la palabra Levi, Livyatan, son los almas que ellos generan, esa unión entre el mundo y Hashem, de la manera máxima, dice el pasuk entonces, Livyatan, una sonrisa, una risa, un ta'anugue enorme, en Akadosh Baruj Hu, porque ellos viven en el mundo, y toda su existencia es, esa unión, es el Levi, esa conexión tan íntima, tan profunda con Hashem, y eso es lo que dice, que en las últimas horas del día, después de que Hashem estudia Torah, y después que Hashem alimenta, y juzga toda la creación, cuál es su objetivo, Livyatan, a poder elevar todo, y conectarlo con lo más alto, y eso es el ta'anugue, el placer, el deleite más grande de Akadosh Baruj Hu, justamente la hora de Minjá, donde ahí está la revelación más profunda, como es sabido, que la hora de Minjá, es la hora donde, ahí está, el onig más grande que Hashem tiene, bueno, por el otro lado, y acá viene el otro Medrash, hay una ventaja, en los almas, que se llama Shorhabar, y acá dice el Medrash, eso es lo que va a pasar, cuando venga Mashiach, cuando venga Mashiach, se va a revelar, todo lo que venimos haciendo, en los últimos 3.300 años, desde la entrega de la Torah, toda la historia de Am Israel, desde la salida de Mitzrayim, y de la época del Betamikdash, y de la época del Galut, y en todos los Galuyotas, hasta hoy, en toda la abodad de Am Israel, existían esos dos niveles, la abodad de Shorhabar, la abodad del Leviatán, cuando venga Mashiach, se va a revelar, la ventaja que hay en cada uno, y eso es lo que dice, cuando venga Mashiach, vamos a poder ver, ahora es el momento de la guerra, ahora es el momento del trabajo, ahora estamos en el mercado, entonces estamos ocupados, cada uno con su abodad de Hashem, con su lucha, con su tema, con su trabajo, y no se sabe muy claro, quién es quién, y cuál es la más grandeza, cuando venga Mashiach, se va a revelar, qué es lo que hicimos, se va a revelar, la grandeza de cada Neshamay, de cada Yehudí, de cada manera de servir a Hashem, y ahí vamos a poder ver, las dos cosas, vamos a poder ver, la grandeza máxima, que hay en el nivel del Leviatán, que su apego es, no existe más que eso, por otro lado, vamos a poder ver, cómo el Shor Abar, logró el objetivo, de hacer de este mundo, una morada para Hashem, y eso, como dijimos, está también insinuado, en los nombres, Leviatán es apego, acompañar, como ya explicamos, Shor Abar, Shor es toro, material, Shor, un toro, alma animal, cosas animales, pero la palabra Bar, dijimos que es del campo, pero también Bar, significa refinado, Bar Leivav, en Tehilim 24, Bar Leivav, corazón puro, quiere decir, justamente, estar en el campo, estar en el trabajo físico, en lo material del mundo, en el campo, pero Dabka desde el campo, nos llega a ese refinamiento, refinación, de refinar lo material, Bar, Birur, Birur Vezijuj, Abodata Birurim, refinamiento de lo material, y elevarlo, y hacer de esto, una morada para Hashem, esto, Birur, ese es el tema del Shor Abar, que llega, y cuando venga Mashiach, vamos a poder ver, cada uno, a su grandeza, a su ventaja, según eso, vamos a entender, lo que dice el metrash, entonces, qué es lo que va a pasar ahí, el leviatán, va a hacer, Shita del Shor Abar, con sus aletas, preguntamos, qué representa eso, lo que representa es, que cada Neshama, cada uno, va a elevar al otro, a darle su ventaja, es decir, cuando venga Mashiach, se van a unir, todas las clases de Neshama, y cada uno, va a generar, su virtud, su ventaja especial, en el otro, entonces, Shita, Shita no es matar, Shita es elevar, Lagmará dice, en Veshachat, el Ahumashach, Shita es, llevarlo de un territorio a otro, elevación, un animal no se mata, un animal se eleva, como es sabido, todo el tema de la Shita, es elevar el animal, del mundo animal, al mundo parlante, al mundo divino, el judío sirve a Hashem, con la fuerza de la comida, eleva la comida, y acá también, que el pez, que es la Neshama del Iviatán, los Neshama elevados, de los Tzadikim, que están a nivel del Iviatán, ellos van a hacer Shita, con su aleta, elevar el nivel de Shorabar, a su nivel de apego, justamente con sus aletas, las aletas, es lo que el pez, está nadando en el agua, las aletas, es lo que hace, que puede ir de un punto, al otro, y esas aletas, es la idea, los Tzadikim, que ellos pegan un salto enorme, de un punto, de una punta del mundo al otro, de un nivel al otro, van corriendo, van llegando a niveles, tan enormes, de unión y apego con Hashem, y con esas aletas, que ellos van volando, como que van nadando, en el gran mar, de Akadosh Baruj Hu, con esas aletas, ellos van a elevar, a los Yehudim, que estamos en el nivel de cuerpo, de lo material, que tengamos también esa ventaja, del gran apego del Iviatán, por el otro lado, como dijimos, hay una ventaja en Shorabar, que el Iviatán no tiene, Iviatán son almas muy elevadas, espirituales, pero le falta, el trabajo del cuerpo, le falta la conexión con el mundo, donde ahí está el objetivo, que Hashem eligió, Davka del Gashmius, de lo más material, hacer de esta enamorada para Hashem, eso es lo que va a venir el toro, el Shorabar, ese toro refinado, es el toro del Gashmius refinado, que hicimos en este mundo, y nosotros con nuestro cuerno, la idea del cuerno, cuerno, Keren representa lo más alto, lo más fuerte del animal, quiere decir, que se va a revelar, a qué altura, llega el trabajo del Gashmius, cuando venga Mashiach, vamos a poder ver, que Davka, el Avodá, en el mundo material, eso nos lleva, una madriga, una pega, a un nivel superior, en el Keshach con Hashem, que se llama Keren, va a Yarem, Keren le amó, a Kadosh Baruj Hu, lo va a levantar a los Yehudim, a ese nivel del Keren, y ese Keren, va a poder también, elevar, el pez, que los Tzadikim, que están en la madriga de pez, que le falta, esa voz del Gashmi, van a recibir, y eso es justamente, la idea, que el Pazuki, el Medrash, nos quiere decir, que está la Vodá, Livia Tan, está la Vodá de Yorabar, pero no son dos cosas, que uno es sí, el otro no, uno es arriba, otro es abajo, cada uno tiene su ventaja, que el otro no lo tiene, y justamente, la idea es, que uno le eleva al otro, complementa al otro, y recibe del otro, y por eso, eso va a generar, esa gran risa, que decimos, Adyimal es Choc Pinu, la gran risa, la gran alegría, la gran satisfacción, que va a ocurrir, cuando venga Mashiach, donde vamos a poder ver, justamente, como uno, eleva al otro, como todos los Yehudim, y cada uno, con su manera particular, de servir a Hashem, cada uno, tiene su influencia, en el otro, y a través de los dos, llegamos al objetivo, de la creación, a elevar, lo material del mundo, y hacer de este mundo, amorado a Hashem, y llegar al nivel máximo, de unión y apego, con Hashem, a través de los dos, esto es, una manera, maravillosa, de entender, el metrash, de esta parasha, cuál es la enseñanza, que nosotros tomamos, de todo esto, la enseñanza, primero, cuando uno estudia, sobre la era de Mashiach, eso mismo, levanta el ánimo, así dijo el Rebbe, una vez, en un fabrenge de Shemini, que el estudiar, de estos temas, en sí, ya nos da fuerza, porque uno sabe, que pronto, va a llegar Mashiach, y pronto, vamos a poder ver, los frutos, de todo lo que hicimos, en este mundo, vamos a poder ver, a donde llegamos, y se va a ver, todo eso, se va a cumplir, todos estos temas, y lo vamos a poder ver, con nuestros ojos, y eso nos ayuda, a levantar el ánimo, a darnos esperanza, y querer llegar, a ese momento, pero, ¿cuál es la enseñanza práctica, de justamente, de ese mensaje, es justamente, acá vemos, ese nivel, de Avat Israel, y Ardut Israel, porque nuestra vida, hoy, es el momento, de la batalla, hoy, es el momento, donde, Am Israel, en general, se dividen siempre, en esos dos grupos, está el grupo, de los que, podemos llamarlo, los comerciantes, y los que están estudiando, en la yeshiva, el grupo, de los tzadikim, los baleiteshuvah, los que son más místicos, o más concretos, podemos dividirlo, de diferentes formas, pero en general, sabemos, que estamos, Am Israel, tienen, diferentes clases, y maneras, de servir a Hashem, y muchas veces, nos pasa, que uno, piensa, que, esto tiene razón, y el otro, no tiene razón, los que están en la yeshiva, son mejores, los que están en el negocio, son peores, o al revés, los que están en los negocios, ellos son, como tiene que ser, y los que no, es no, hasta que, estamos en un punto, si lo queremos bajar, en la situación, presente, que estamos pasando, ahora, en situación muy dura, en Israel, todos saben, así que no es un secreto, podemos ponerlo sobre la mesa, es todo el tema, de la tzadikim, y yeshiva, los que son jóvenes, que estudian la yeshiva, y los jóvenes, que van al ejército, y empieza todo un tema, ustedes sí, nosotros no, quién tiene razón, quién no tiene razón, quién está arriba, quién está abajo, y a veces, nos confundimos, y perdimos el enfoque, y pensamos, que hay uno que mejor, otro que peor, y eso es un error enorme, el malamar de esta semana, nos enseña justamente, necesitamos, todos clases, de abodatashim, cada uno, tiene su ventaja, su especialidad, y todos son, extraordinarios, haciendo su objetivo, así como, el neviatán, se necesita, se necesita, se necesita, se necesita, se necesita, peces, se necesita, toros, y cada uno, tiene su ventaja, pero no solo eso, la idea es, la influencia mutua, cada uno, tiene que traer, su grandeza, y también, elevar el otro, a llevarla a su grandeza, ese jehudí, que estudia Torah, tiene que brindar, de su Torah, en el jehudí, que está, en el atzavá, el que está, en el atzavá, tiene que brindar, de su mesirut nefesh, y de toda su, entrega del cuerpo, para transmitir, ese mesirut nefesh, al que está, en la yeshiva, y uno, tiene que dar, su grandeza, al otro, y davka, cuando uno ve, lo bueno que hay, en el otro, a través de los dos, se arma, esa gran unión, esa gran conexión, del gran pueblo, el pueblo, que estamos preparándonos, para llegar al Mashiach, ahora, estudiando, ese mamar, en esa parashash, miní, estando en estos días, que grande que es, que justo nos toca, este año, que estamos estudiando, para Shach, miní, en el Shabbat, que se bendice, el mes de Nisan, el Shabbat, para Shach, a Jodesh, que estamos ahora, por entrar en ese mes, que estamos esperando, con toda la esperanza, que es el mes, que nuestros sabios, nos prometieron, que ese mes, es el mes de la Geulá, Benizán, ni Galú, Benizán, a Tidim, la Igael, Nisan, fue la primera de Geulá, y Nisan, va a ser la última Geulá, justamente, estamos hablando, estudiando, esos temas, en Parashat Shmini, en Parashat a Jodesh, este año, y el Shabbat, previa a Jodesh Nisan, donde estamos entrando, en Jodesh a Geulá, sabiendo todo esto, eso nos llena el corazón, con más esperanza, y con más fuerza, de saber, que pronto, vamos a poder ver, cómo se cumple, entre todas las promesas, de la Geulá, también, esa promesa, de poder ver, ese gran banquete, que estamos esperando, del Ibiatán, y el Shorabar, y ese gran Seudá, y el gran regocijo, y baile, majol, como está escrito, que Hashem va a hacer, un gran baile, ronda, a todos los tzadikín, porque vamos a ronda, justamente, que todos somos unos, y todos somos unidos, y cada uno recibe, le da al otro, y va a llegar, al nivel máximo, de Cajal, de Ahdut, de Am Israel, que lo veamos, con nuestros ojos, y este Chag Pesach, estemos todos juntos, con el Mashiach, Zidkeinu, con el Tercer, con el Corban Pesach, en Yerushalayim, y el Mera Kodesh, y en Nisan Atidin, Ligael, Amén, que en Jehi Ratzon.